Vamos a hablar ahora de la primera dama de la nación, Nadine Heredia. Acompañó al presidente Humala a su gira a Iquitos. Ella visitó los albergues de Santa Lorena y padre Ángel Rodríguez de Lina Biff en Villa Punchan. Aquí fue recibida con cálidas muestras de cariño y danzas típicas interpretadas por los niños y adolescentes de los hogares. Las niñas y la primera dama se dieron un espacio para jugar un partido de volei y recorrer los ambientes del hogar que las alberga. Los niños y adolescentes del albergue padre Ángel Rodríguez recibieron a la primera dama, como vemos, con una canción típica de Iquitos. A manera de agradecimiento por el apoyo brindado consistente en colchones, en juegos de cama, en ropa, computadoras también y libros de buenas prácticas del cuidado de su cuerpo. Los pequeños también aprovecharon para compartir sus historias con la primera dama, que se mostró interesada en su estado y la mejora de la atención y acompañamiento especializado que reciben. Martín.